Primero la noticia. Los trabajadores de CNTROP están acatando un paro de 24 horas. Para hablar en detalle del tema, nos acompañan representantes del sector. Estamos con Renberto Román, que es secretario general de los trabajadores de base, y Mabel Moreno, que es también funcionaria del lugar. A ambos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Señor Renberto, ¿cuál es la principal demanda? ¿Por qué acatan este paro hoy? Bueno, nosotros agradecer a la revista por su gentil invitación que estamos aquí para dar a conocer a la población y al público que necesita de nuestro concurso. Por ejemplo, ahorita estamos con el tema del chikungunya, el dengue, el zika, y ante el cumplimiento de la señora ministra, la doctora Arianna Campero, Nosotros, hace ocho meses atrás, tuvimos el mismo conflicto. Y ella se comprometió en el mes de septiembre a solucionar el problema del suplemento salarial, el 50% que se nos quitó en el 2014, y a susanar el problema con la Contraloría, que es ahí donde nosotros tenemos problemas. Y nosotros pedimos mil disculpas a la población, al público que necesita de sus resultados, que nosotros elaboramos, como decía, ahorita ya está la epidemia, y nosotros angustiados porque no hay solución a nuestro problema. Señora Mabel, ¿el problema es un bono que no les pagan desde cuándo? Desde el 2014, en octubre, nos quitaron el bono que le pusieron una mal partida, que fue un bono de frontera, siendo que eso no es así. ¿Qué implica ese bono? Ese bono significa el bono a investigación que nosotros hacemos. ¿Y quiénes lo reciben? Todos los 55 personas que éramos en aquella época, porque ahora somos más de 80 personas, entonces a 55 personas que el Estado nos pagaba este bono, que ahora es un bono llamado, mal llamado bono de frontera, fue quien nos quitaron. ¿A cuánto hacían de este bono? Casi al 50% de nuestro salario. ¿Y por qué les quitaron? ¿Bajo qué argumento, señor Remberto? Bueno, resulta de que la Contraloría observó el bono de frontera, porque en realidad no estamos a 50 kilómetros de la frontera. Por el nombre, entonces. Por el nombre. Se los quitaron porque no estaban en frontera. Se los quitaron, ¿no? Entonces, es por eso de que la administración a nivel central, al Ministerio de Salud, no entendemos por qué le cambiaron el nombre, porque antes venía bono 1, bono 2, bono 3, y de un momento a otro nos cambiaron a bono de frontera. Nosotros hicimos la representación, argumentamos, pero hasta el momento de hoy no nos escuchan y estamos siendo observados por esa, y nos quieren, a través de la Contraloría, nos quieren hacer pagar que esa plata recibimos en esa época, que ya no la tenemos. Les quieren hacer devolver ese dinero. Por ejemplo, el mínimo que ganaba un trabajador, por decir, con el mayor respeto a la persona, un trabajador manual, mil bolivianos, por decir. Pero, o sea, por un año, del 2009 al 2010, se hacen una cosa de 15 mil a 10 mil bolivianos que ese trabajador no lo tiene. En el caso mío, por ejemplo, que son algo así alrededor, a grosso modo, de 24 mil bolivianos, que esa plata no la tengo. Entonces, es ahí donde radica el problema. En aquella ocasión, hace ocho meses, cuando ustedes también protestaron por la misma razón que les prometieron desde el Ministerio de Salud. Sí. En aquella época, bajo la viceministra, mandada por la ministra, ella a solucionar el problema. Nos prometió solucionar el problema hasta en septiembre del año pasado. Pero de septiembre a la fecha, inclusive, no hay nada de alguna solución para nosotros. ¿Y por qué esperar tantos meses después de que el plazo se había cumplido? Bueno, resulta de que nosotros nos debemos a la población. Y entonces, fue a raíz de eso que nos pidieron, de que por la población que requiere nuestro concurso, es por eso de que nosotros esperamos mucho tiempo. Y también creímos en la idoneidad de nuestra señora ministra. Pero que, sin embargo, mira, hasta la fecha hemos sido muy condescendientes por este problema, pero ya se ha agotado. Bien. Hemos agotado todo. Este paro es de 24 horas. De no recibir una respuesta a sus demandas, podrían radicalizar sus medidas en Senetron. Muchísimas gracias a ambos. Nos mantendremos atentos al tema. Continuamos con más.